Es el turno de Jaime, Joandri, Joshua y Alan. Ellos van a interpretar el tema Drag Me Down de One Direction. Pero, ¿qué les parece si primero vemos los ensayos? ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, pues empezamos el grupo Joshua, Joandri, Kevin y yo. Pues de repente Kevin decide que por motivos personales irse y dejar de competir en la banda. Y después de eso nosotros estábamos bien tristes, preocupados porque no sabíamos qué íbamos a hacer con el grupo de nosotros. Porque entonces solamente quedaban tres. De repente nos llega Alan y estábamos sorprendidos ya que Alan va a ser el que va a reemplazar a Kevin. Me siento emocionado de estar aquí otra vez. Sí, me siento cómodo con ellos. Y me dijeron que me iban a ayudar a bailar con la coreografía. Y estoy obviamente muy feliz porque esa es mi debilidad. Mi única preocupación que tengo en cuanto a Alan, primero que nada, es el tiempo. Segundo, lo que tenemos que trabajar con él, que ya conocemos esas pequeñas partes que le faltan. Es un detalle, pero son detalles que pueden costar el día de la presentación. Creo que vamos a ser bien. O sea, ellos sí van a ser bien. El que tiene que trabajar soy yo. Y nosotros te vamos a ayudar. Ni más, te vamos a ayudar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.